Hola amores, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente estamos aquí con otro video hecho para ustedes. Espero que estén bien en casita y vamos a empezar. Pero primero vamos a empezar con nuestra fecha. El día de hoy es lunes 13 de abril del 2020. Ya estamos 13 días del mes de abril. No se olviden que en el mes de abril festejábamos las fiestas del Cantón Tulcán. El tema que vamos a conversar hoy es mi nombre. Vamos a conocer cómo se escribe su nombre. Miren, aquí les vamos a presentar dos hojitas. En la primera hojita va a estar su nombre. En este caso voy a hacer con mi nombre. Mi nombre dice ahí Yolanda. Y en la otra hojita hay unos dos pasteles. En el cual el uno no tiene nada y en el otro tiene otro nombre. Donde dice Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a decorar la primera hojita. Ahí les envío el archivo. Les dicen a sus papitos que le pueden editar su nombre en ese archivo y le pueden imprimir. Una vez impreso vamos a decorar nuestra hojita. Y vamos a recortar por los bordes que tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decorar con lo que ustedes tengan en casita. Puede ser acuarelas, plastilina, papel crepe, lo que ustedes quieran hacer. Una vez decorado lo vamos a recortar y lo vamos a poner a secar un momentito. Luego vamos a hacer en la siguiente hojita. Una vez que esté secado le vamos a decir a los papitos que nos ayuden a colocar nuestro nombre aquí. ¿Dónde nosotros vamos a identificar? ¿Dónde está su nombre? El nombre que ustedes hicieron va a estar en el pastelito de arriba. Y abajo va a estar otro nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer nuestro nombre. Lo vamos a mirar, qué letras tiene. Y como vemos que nuestro nombre va a estar en nuestro primer pastelito, lo vamos a decorar. Vamos a pegar y luego lo vamos a decorar el pastel como que fuera nuestro cumpleaños. Lo vamos a decorar de los colores que usted quiera y de las formas. Puede ser un pastel de chocolate, un pastel de fresa, el pastel que ustedes quieran. Lo vamos a decorar. Eso es el trabajito que tienen que hacer en Casito Amores. No se olviden de hacer su tareita. A continuación les voy a presentar un video donde yo hice la decoración de mi nombre y la decoración de mi pastel. Espero les guste y aquí lo vamos explicando cómo lo hice. Miren, primeramente tuve ya impresa mi hoja y los materiales que tengo aquí son pintura, goma, el pincel, la tijera y también hice unas bolitas de papel crepe para poder decorar mi pastelito. Esta es solo una muestra, no es necesario que lo hagan tal como está aquí, sino que lo hagan con los materiales que ustedes dispongan y el modelo que ustedes quieran. Aquí estamos decorando nuestro nombre, estamos utilizando un pincel y pintándolo con pintura. Una vez terminado dejamos secar un momento y con ayuda de los papitos vamos a recortar por el filo, ¿no? Con mucho cuidado la tijera, amores. Una vez que está recortado tomamos nuestra hojita donde vamos a pegar nuestro nombre. Cogemos goma y vamos a pegar. Ahora aquí vamos a identificar que nuestro nombre o el nombre que nosotros decoramos está en el pastel más grandecito. Tenemos que acordarnos cómo es nuestro nombre, cómo se escribe nuestro nombre. Y en el pastelito de abajo está otro nombre, el cual no lo vamos a hacer nada. Simplemente vamos a decorar el pastel de arriba. Luego yo hice bolitas de papel crepé. No se olviden cómo hacemos las bolitas. Cogemos goma y seguimos decorando nuestro pastel. Como les decía, no es necesario de hacerlo como está aquí en el video, sino tomar los recursos que tenemos en casita. La decoración ya es a su creatividad. Una vez que ya está pegado nuestras bolitas, lo que hice es pintar las velitas. Como les decía, el pastel pueden decorarlo de chocolate, pueden decorarlo de fresa, del pastel o del sabor que ustedes quieran, su pastel. Hagamos de cuenta que estamos en su cumpleaños. Dejamos secar nuestro pastel y eso es todo, amores. Nuestro trabajo está terminado. Espero que lo hagan en su casita. No se olviden con ayuda de sus papitos. Y que tengan un buen día y no se olviden de hacer sus tareas. Chao, amores.